Un macabro hallazgo realizaron los vecinos de la colonia Raychotl esta mañana. Se trataba de lo que aparentaba ser el cuerpo de un hombre dentro de una camioneta Jeep de reciente modelo que se encontraba abandonada sobre la calle Clavel, a un costado de la autopista Zapotlanejo en el municipio de Tonalá. Habitantes de la zona no se percataron en qué horario ni quiénes abandonaron este vehículo. Sin embargo, al acercarse notaron que de la parte trasera emanaba bastante líquido damático, por lo que se apresuraron a realizar el llamado al 911. Al arribo de las unidades de emergencia corroboraron que se trataba de un hombre de entre 25 a 30 años de edad, del cual se desconocían las causas de su muerte. El lugar quedó resguardado por la Comisaría Preventiva de Tonalá y agentes del Ministerio Público a la espera del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Reportó Juan Carlos Magno. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.